Música Vivimos en una era tecnológica que nos permite gestionar mejor nuestros recursos y tiempo y además nos ayuda a movernos en un mundo globalizado. Con la llegada de la tecnología a la educación hace más de una década se abrieron nuevas posibilidades para enriquecer el proceso de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Música Cada estudiante, profesor o centro educativo son diferentes y por eso ponemos a su disposición recursos simples de usar para que la enseñanza responda a la realidad actual y a los intereses de los estudiantes. En el año 2010, Edinumen creó la LTK, la primera plataforma de L e incorporó a sus libros para estudiantes y profesores una extensión digital que permitía acceder a documentos y materiales complementarios, organizar a los estudiantes por grupos, pruebas de evaluación autocorregibles y actividades interactivas. Ahora, en 2015, volvemos a innovar aprovechando la tecnología para aumentar la interacción entre los estudiantes y el profesor, facilitar el trabajo cooperativo, explotar contenidos multimedia e incorporar a la enseñanza nuevos juegos que impliquen al estudiante. Desde Editorial Edinumen hemos diseñado una experiencia digital para que al pack del estudiante o del profesor le puedas añadir lo que quieras como complemento al libro. En primer lugar, la nueva LTK 4.0, un servicio incluido con la adquisición del libro, que ahora ofrece nuevas funcionalidades para gestionar grupos, para que el profesor añada su contenido y también para la creación de actividades propias, así como herramientas de comunicación, evaluación y seguimiento. Personaliza el entorno de aprendizaje de una manera sencilla y flexible. A esta LTK 4.0 ya le puedes añadir otros contenidos de Edirumen como e-books, además de los libros en papel, tienes la posibilidad de usar el formato electrónico a través de la librería Edirumen y aprovechar todas sus ventajas. Una amplia variedad de vídeos con ejercicios para que elijas qué trabajar con los estudiantes de cada nivel. Entrevistas con hablantes nativos, situaciones cotidianas de un grupo de amigos, tutoriales de gramática o reportajes culturales. El aprendizaje y el juego han estado siempre relacionados. Ahora, la tecnología nos permite ampliar los espacios para jugar más allá de los muros del aula. Implica a tus estudiantes para repasar ortografía, gramática y vocabulario de una forma divertida. Y si quieres una experiencia más completa, dales la oportunidad a tus estudiantes de practicar siendo los protagonistas de su propia aventura. No todos tus estudiantes pueden asistir a todas las clases presenciales. Adáptate. Ellos también pueden alcanzar los mismos objetivos. Proporciona les lecciones completas, con vídeos, audios, fichas de estudio y tests de práctica. Todo ello ya organizado para que puedan prepararse de forma autónoma y dedicar mayor tiempo a la interacción en el aula. Configurar tu experiencia digital es muy sencillo. Selecciona el libro que quieras usar, en papel o en formato e-book. Obtén acceso a la LTEK 4.0 con todas sus funcionalidades totalmente gratis. Y añade los contenidos digitales que más se adapten a tus estudiantes. Y te lo facilitamos todo instalado y organizado en la LTEK 4.0 que permite ahorrar tiempo al profesor, acceder desde cualquier dispositivo, sincronizar todo a través de la nube. Y si tu escuela ya dispone de una plataforma, integra toda esta experiencia en ella, porque es 100% compatible. Rompe las barreras del aula. Amplía los espacios de aprendizaje. Personaliza la enseñanza. Contacta ahora y vive la experiencia Edinumen Digital. Editorial Edinumen. Especialistas en español. Seguimos innovando para ti.